Hoy, hoy siglo XXI, primero de enero del año 2021 y de aquí en adelante y en los pocos años de atrás, hoy en este tiempo moderno, asesinar el hijo en su vientre es señal de progreso y adelanto social. Los países atrasados no han aprobado el aborto, los países adelantados han aprobado el aborto, han legalizado el aborto. Lo que hace una diferencia, los países legales, los países adelantados son los que matan a los niños en el vientre, los países atrasados son los que respetan la vida de su hijo. La Biblia lo dijo con tiempo. Hay de al que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Hay del que a lo amargo dice dulce y a lo dulce dice amargo. Tenemos nuestra propia posición porque hoy, hoy el debate es si dejamos vivir o si matamos una criatura inocente. Cuando el debate de hoy debía ser, ¿cómo salimos de la crisis económica? ¿Cómo salimos de la crisis sanitaria que nos abate? Estamos discutiendo en el Congreso si matamos o no matamos al niño en el vientre de su madre. Nosotros tenemos una percepción personal. Veo el aborto como el resultado de un estado espiritual en el cual vive la humanidad que se ha revelado en contra de Dios. El aborto es una consecuencia, no una causa.